Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el repaso de los orgánulos membranosos de la célula, en concreto con los lisosomas. ¡Vamos allá! Los lisosomas son vesículas provistas de membrana plasmática que contienen enzimas hidroníticas. Estas enzimas no pueden aparecer libres en el citoplasma puesto que serían perjudiciales para la propia célula. Su tamaño y contenido son muy variados. Todas las células animales poseen lisosomas. Las células vegetales no los poseen aunque tienen vacuolas con enzimas hidrolíticas que pueden hacer las funciones de los lisosomas. Las enzimas que contienen los lisosomas se llaman en general hidrolasas ácidas. Hay unos 40 tipos distintos agrupados en glucosidasas y lisozima que degradan glúcidos, lipasas y fosfolipasas que degradan lípidos, proteasas que degradan proteínas, nucleasas que degradan ácidos nucleicos, etc. Aunque no todas aparecen siempre, la fosfatasa ácida sí lo hace. Esta enzima libera grupos fosfato en moléculas con enlaces de tipo esterfosfato. El pH de la disolución que rellena el lisosoma es 5. Esto se consigue mediante bombas de protones en la membrana del lisosoma que gastan ATP. En su membrana hay además receptores que les permiten un reconocimiento de otras vesículas del citoplasma con las cuales pueden unirse. Como ya mencionamos en el vídeo anterior, este orgánulo se relaciona con el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Las enzimas hidrolíticas son glucoproteínas que empiezan a formarse en el retículo endoplasmático rugoso y terminan su maduración en el aparato de Golgi. De las membranas de la cara trans de este se forman vesículas que contienen estas enzimas y que darán lugar a un lisosoma primario. Estos lisosomas primarios se unirán con otras vesículas que contienen el material a digerir y formarán un lisosoma secundario en el que las enzimas ya están actuando. Los lisosomas pueden tener función digestiva intracelular. En este caso se llaman heterolisosomas. Se encargan de degradar macromoléculas que entran en la célula mediante la formación de vesículas de gran tamaño. Proceso llamado endocitosis. Si las vesículas contienen partículas visibles al microscopio óptico, se habla de phagocitosis. Si no son visibles al microscopio óptico pero sí al microscopio electrónico, resulta que contienen sustancias disueltas y en este caso se llama pinocitosis. Ambos procesos requieren gasto de energía y conllevan pérdida de membrana citoplasmática. Los lisosomas pueden degradar también orgánulos celulares como las mitocondrias y otras regiones del citoplasma. Esto ocurre si hay orgánulos sobrantes, si son viejos o cuando la célula necesita degradar sus propios recursos en condiciones de ayuno. En este caso se van a llamar autolisosomas o vacuolas de autofagia. Esos orgánulos son rodeados primeramente por una membrana procedente del retículo endoplasmático liso a la que luego se va a unir el lisosoma primario. En otras ocasiones las enzimas del lisosoma se pueden vertir al exterior para realizar una digestión externa a la célula, lo que ocurre por ejemplo con el acrosoma del espermatozoide que degrada la cubierta del óngulo. Y esto es todo lo que veremos sobre los lisosomas, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!